Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, lo presentamos desde la costanera General San Martín y lo hacemos con saludos especiales para el señor Juan Carlos Reguera y su esposa Graciela López Castaño que cumplieron un año más de casados. Quienes cumplieron años fueron el señor Hugo Jankovic y el colega periodista Mariano Gómez el pasado 5 de diciembre y tengo una invitación para una misa por el eterno descanso del alma de Rebeca González este domingo 9 a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista, invita su mamá la señora Mara Vallejos. Empezamos a ver las distintas notas presentadas que las presentamos en este programa de Simplemente Corrientes y la primera tiene que ver con el primer año de vida del restaurante Anaí del Hotel Guaraní. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Roxana y su programa y todo su equipo no podían estar ausentes en el primer año del restaurante Anaí del Hotel Guaraní. Como hace un año acompañándonos en tantas oportunidades y hoy agradeciéndole la presencia de ustedes. para contarles a través de su programa y a través de su audiencia de que el restaurante Anaí está cumpliendo un año más de vida. En esta oportunidad elegimos a este momento para presentar un nuevo menú. Una nueva carta para la sociedad corriente que nos acompañó durante todo este año y para los huéspedes del hotel que son quienes nos acompañan todos los días. Con las imágenes y a través de las imágenes espero que disfruten, que nos acompañen y que sepan que siempre los estamos esperando. Hola, buenas noches. Gracias por haberme aceptado en este desafío que es acompañar al restaurante Anaí. Bueno, y hoy estamos compartiendo con toda la gente amiga de Corrientes este evento maravilloso que es cumplir nuestro primer año. Y bueno, acá con este grupo de gente maravillosa que tenés dentro de la cocina del Guaraní. Bueno, articulando, no diría tanto, más bien acompañando toda esta gestión porque son un grupo humano maravilloso y como profesionales son excelentes. Siempre destaque eso en todos los informes que me han pedido. Así que un gusto para mí trabajar con ellos. Hoy vamos a aprovechar esta gran oportunidad para probar nuestra nueva línea Encuentro. Es lo nuevo de Routini Wines que viene a romper un poco con la tradición enológica, vitivinícola de la bodega de los últimos 127 años, que es la edad de nuestra bodega. Estos vinos revisten un carácter totalmente diferente en cuanto a características organolépticas de nuestros vinos. Son muchos más densos, más alcohólicos, más astringentes, menos ácidos, menos refinados, por ahí que lo que uno está acostumbrado a probar en Routini. Es una nueva tendencia, son los vinos del nuevo mundo, los vinos californianos. Así que están teniendo muy buena aceptación. Hoy trajimos Chardonnay, Malbec y Cabernet para que vayan probando.